Hace un mes Elsa colocó en el portón de su casa recipientes con agua y croquetas para alimentar a los perros callejeros que deambulan por la colonia Longoria. La verdad lo que vimos es la necesidad de poderles ayudar de alguna que otra manera, aunque sea muy sencilla y con un artefacto muy sencillo, pero fue la manera que se nos ocurrió poder hacerlo. Ahí compramos un poquito de comida para ellos y tratamos de hacerlo fijo. Aunque no pertenece a una asociación protectora de animales, señaló que su labor la hace de manera desinteresada. Ante la controversia en torno al sacrificio de los perros que son capturados por el centro antirrábico, mencionó que deberían de existir otras medidas. La verdad no, no estaba muy enterada, sí vi ahí las fotos, pero sí es algo cruel. Yo creo que ha de haber otras maneras de poder estar sacrificando a estos animales que a lo mejor no tienen dueño o que a lo mejor sí tienen dueño, pero no se hacen responsables de ellos. Recomendó a la población que al momento de decidir tener un perro en casa, no solo le brinda alojamiento y comida, sino también amor, para que no sean parte de las estadísticas de perros callejeros. Realmente cuando uno acepta a un perro o quiere uno tener perritos o mascotas, yo creo que la manera correcta es, si los vas a adoptar o si los vas a tener en tu casa, tratar de esterilizarlos. Porque de nada sirve que tú aceptes un perro, que tengas un perro en casa y no te hagas responsable de él. La responsabilidad es de uno. Para Telediario, Dolores Cerda.